En instalaciones del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, IPNA, se realizó la ceremonia de clausura del English Conversation Club desarrollado con los alumnos del programa San Marquinos para el Perú. Quisiera felicitarlos a todos ustedes jóvenes, hoy son 92 estudiantes que terminan este programa de conversación con éxito y quisiera pedirles que no dejen de practicar el inglés. El lazo con la Embajada de Estados Unidos desde ahora se fortalece con ustedes, ya que ustedes van a formar parte de la red de becarios peruanos del gobierno de los Estados Unidos, o como les decimos en inglés, alumni. En representación de nuestra universidad, la doctora Elizabeth Canales Ibar, vicerectora académica de pregrado, expresó su agradecimiento y adelantó parte de los próximos talleres en que participarán los alumnos. Nuestro eterno agradecimiento a la Embajada y por supuesto por el programa, agradecer a través del señor Anthony Acevedo a Libna. En este programa de San Marquinos para el Perú han iniciado en un primer momento en Harvard y luego ellos van efectivamente a tener un programa continuado con líderes del país. La CONFIEM ya confirmó la continuación de un programa con ellos. Los estudiantes participantes del English Conversation Club expusieron sus avances en la práctica del idioma inglés de acuerdo a sus niveles básico, intermedio y avanzado. Luego de ello, se hizo entrega de las respectivas constancias y algunos de nuestros alumnos expresaron su agradecimiento. Yo creo que el balance es totalmente positivo por mi parte, ya que es importante para los estudiantes reconocer que la universidad donde estudias genera alianzas con distintas instituciones educativas y gubernamentales para poder fortalecer tu crecimiento, no solo en el ámbito disciplinario, sino también aprender nuevos idiomas que te pueden permitir quizá en eventos futuros, cuando postules a una universidad en el extranjero, quizá aprender el idioma que ya vas a ir a estudiar. Entonces, la interacción con los diferentes alumnos de diferentes disciplinas y el aprender un idioma nuevo, creo que nos permite fortalecer nuestras capacidades a futuro. Estamos muy felices por esta oportunidad que nos ha brindado mediante la Embajada de Estados Unidos, el Instituto Cultural Peruano de Norteamérica, el IPNA y San Marcos. Quiero agradecer ante todo a la universidad por brindarnos esta oportunidad de poder aprender inglés, que es una segunda lengua para nosotros, para poder abrirnos puertas a muchas oportunidades laborales, y no solo a eso, sino a poder viajar y hacer intercambios, o sino también a hacer maestrías. Por su parte, el gerente académico del IPNA, señor Anthony Acevedo, expresó sus felicitaciones, satisfacción y deseo de trabajar en el futuro con nuestros alumnos. Considero importante reflexionar en todos nuestros logros. Recuerdo cuando estaba en la universidad. No sé cómo piensan ustedes, chicos, pero yo disfruté de estar en la universidad, y luego salimos y nos insertamos en el área laboral, y siempre debemos mantener nuestra perspectiva de pensamiento crítico, porque a veces pensamos que es más sencillo pensar de manera crítica en la universidad que en el trabajo, ya que en el trabajo realmente te dedicas a trabajar, ustedes saben. Entonces, a veces tienes que poner tus perspectivas tal vez a un lado, para que el trabajo se pueda llevar a cabo. Sin embargo, siempre tratamos aquí en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, y estoy seguro que ustedes también lo harán, de que prevalezca nuestro pensamiento crítico. El design thinking, el pensar fuera de la caja, y así seguir estudiando el inglés, y esperamos continuar trabajando con todos ustedes en el futuro. Felicitaciones. Gracias. Gracias.